Amigas y amigos, estamos aquí con Noé Maza Alvores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas. El tema que nos trae a entrevistarte, Noé, es lo que está ocurriendo ahora con el recorte presupuestal que se contempla en el presupuesto de egresos de la Federación 2023. A organismos autónomos y entre ellos el INE, que es el más afectado de todos estos organismos, con más de 4 mil millones de pesos menos para 2023. Pero esto está generando una polarización social en México. Ya se anuncian manifestaciones de defensa del Instituto para mañana o este fin de semana. Y por el otro lado, pues el posicionamiento del propio titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando por qué es necesario quitarle recursos al Instituto. Desde la Federación, ¿cuál es lo que observan y el posicionamiento? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad que nos permite dirigirnos a toda la sociedad, particularmente a la sociedad chiapaneca, que es la que está más hábida de conocer este tipo de temas. Como abogados, advertimos que se está judicializando la política y a su vez se está politizando la justicia. Consideramos que el Instituto Nacional Electoral ha realizado una función muy importante para la vida democrática de México. Tan es así que hemos tenido elecciones pacíficas, elecciones que han permitido entrar tanto a la derecha como a la izquierda dentro de la presidencia de la República, como actualmente se encuentra Andrés Manuel López Obrador. Consideramos que este tipo de situaciones no deberían darse en ese tipo de entorno porque está polarizando, como bien señalabas, a la sociedad. No es posible que estemos debilitando las instituciones de la República. Tenemos problemas más graves en la que el pueblo de México y particularmente Chiapas están viviendo. Cuando hay carencia de medicinas están debilitando al sector salud. Tenemos una gran parte de alfabetismo y están debilitando a las instituciones de la educación. Y ahora se enfocan a debilitar a las instituciones como es la institución electoral. Consideramos que no son propias estas medidas de andar atentando contra las instituciones. Por una razón, no se debe permitir que a estas alturas de la modernidad, y lo señalo como abogados, lo que debemos hacer es perfeccionar efectivamente a las instituciones, y no propiamente por lo que gasten o lo que perciban de salarios, sino vigilar sobre todas las cosas los aspectos de la tranquilidad social y sobre todo el fortalecimiento de la democracia, que es donde participa la sociedad entera para tener un ambiente de paz y de justicia. Al generarse este tipo de situaciones, estamos atentando no solamente, verdad, es un atentar contra la economía de la institución que maneja las elecciones, estamos creando una herida muy grande, que es una herida al Estado de derecho, al Estado democrático, al Estado de justicia o de procuración de justicia, y a los propios partidos políticos. Consideramos que este tipo de acciones no son enfocadas necesariamente a dirigirse a lo que gasta tal o cual institución, sino lo que se está encaminando es para satisfacer un capricho que no tiene destino y que sí está generando en el entorno social una gran inconformidad que puede traer consecuencias muy difíciles en un futuro inmediato. Y, pero precisamente en este tema, el balón estaría en la cancha de los diputados para decidir si finalmente se aprueba este presupuesto, en la cancha de los senadores a esta hora, para decidir si se aprueba el presupuesto como ya fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados. Entonces, los diputados, diputadas, aquí tienen ahora sí que su oportunidad histórica para legislar en el tema. Desafortunadamente, contamos con una Cámara de Diputados conformada por una multitud de personas que al azar o por azares del destino fueron predestinadas para ser diputadas. Pero advierto contundentemente que no son gentes pensantes, salvo honrosas excepciones. No se han puesto a pensar que son los representantes populares de toda la nación y que por lo consiguiente deben actuar de una manera democrática, de una manera imparcial, pero sobre todo, velando por los intereses de la nación. No podemos permitir que por un enfoque de persona alguna se venga a trastocar el orden social. Necesariamente se requiere que haya conciencia política y no una conciencia a la ligera de esquirolismo o de rastrerismo hacia el gobernante en turno. Deben actuar con mesura, con marcada responsabilidad, pero sobre todo, con una madurez por la gran responsabilidad constitucional que tienen para vigilar el respeto en todo momento a la Constitución. Entonces, un conflicto social en México, una polarización de la sociedad, solo podría evitarse dependiendo del resultado legislativo en el tema. Tenemos varios aspectos que ponderar en estos momentos. Desde el momento en que todos los funcionarios andan en campaña política, están violentando las leyes electorales que rigen el proceso electoral. Ahí es donde deben enfocarse los diputados para poner orden. La ley electoral establece términos para iniciar campañas políticas. No puede permitirse que en este momento se estén haciendo pintas de bardas. Estén los funcionarios en funciones en campañas políticas con el argumento de que es fin de semana. El fin de semana también siguen siendo funcionarios públicos y siguen cobrando un salario. Nosotros debemos, como abogados, hacer que se respeten las leyes, que es lo que nos rigen y nos van a seguir rigiendo para seguir teniendo ordenamientos respetables y respetados. Y es la función de la Cámara de Diputados velar porque verdaderamente las normas jurídicas por las cuales se ha legislado sigan prevaleciendo ese respeto sobre las mismas. En esta conversación, al inicio, dejaste entrever que sí es, tal vez, necesaria una reforma electoral. Sí, empezando con el tema del recorte presupuestal, que no es necesariamente una reforma electoral, pero viene el tema de la reforma electoral. Entonces, ¿tú consideras que sí es necesaria una reforma electoral? ¿En qué sentido? Es una valoración que primeramente como ciudadanos, como partes de la democracia en México, debemos analizar muy reflexivamente. Si en un momento se eligieron 200 diputados plurinominales y una cantidad también proporcional a la Cámara de Senadores de los famosos diputados y senadores plurinominales y sus consecuencias en los municipios, etc., legislaturas locales, se puede poner orden en ese respecto sin alterar ni dañar la institución nacional, que es el INE. Se puede hacer cualquier reforma. Para eso existen las perfecciones dentro de los ordenamientos jurídicos. Pero no necesariamente vamos a destruir algo para crear algo al vacío. La propuesta que se está realizando de la reforma electoral con respecto a que hay que suprimir consejeros, que hay que bajar presupuesto, que hay que reducir el presupuesto a los partidos políticos, eso posiblemente sea benéfico. Pero no propiamente desaparecer la institución que ya está creada, exprofeso, para manejar las elecciones. Hemos tenido resultados muy positivos en el sentido de las elecciones. Entonces, anteriormente pertenecía al gobierno y el gobierno manipulaba las elecciones. Hemos tenido el avance para hacer una institución totalmente independiente. Y tan es así que en Costa Rica, como ha dicho el presidente de la República, es un ejemplo de las elecciones en toda Latinoamérica y Sudamérica, etc. Esas elecciones, ese Instituto Electoral de Costa Rica, le acaba de hacer un pleno reconocimiento al Instituto Nacional Electoral de México por la limpieza y transparencia de las elecciones. Entonces, ¿por qué atentar contra esta institución, que lo único que está haciendo al generar esta reforma es alterar la paz social de los mexicanos? Bien, pues esta ha sido la conversación con... ¿Algo más querías agregar? Yo quisiera agregar que las instituciones de la República deben ser respetadas. No debemos destruir nuestras instituciones que tanto le han costado al pueblo de México. Construir una democracia le ha costado mucha sangre a nuestro país. Sigamos perfeccionando esa democracia, pero con sentido social, con sentido político y separando aquellas ambiciones personales o pretensiones futuras para no llegar a una dictadura. Nosotros estamos obligados como ciudadanos y como profesionistas a respetar la ley, porque no olvidemos que las instituciones, no los hombres, hacen posible y perfectible la vida de los pueblos. Noemás Albores, te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido. Noemás Albores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas. Bien, amigos, esto ha sido una transmisión de la Agencia de Servicios Informativos de Chiapas. Muchas gracias.